Nati, si ya lo tenemos, creo que está en línea, va a ser un gusto y un lujo hablar con él, como siempre, el titular de la CTA, el docente, el querido Hugo Yasky. Hugo, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bueno, Hugo, gracias por atenderme en un día complicado, pero ayer lo vi ahí en el debate, así que quería saber su opinión de cómo vio, qué sintió de todo lo que se dijo ahí en el debate, Hugo. No, me pareció claro que de los dos que estaban en el debate había uno solo, hablo del compañero Rossi, que tenía propuestas, que intentó hablarle a la gente para esclarecer acerca de las medidas de gobierno que se están tratando de difundir como parte del programa de Unión por la Paz. educación, salud, la integración regional, la necesidad de continuar en la senda de generación de empleo, y a la vez la asignatura pendiente, lo planteó Rossi, de los bajos salarios, que es el problema que hoy tenemos, el tema de la inflación, y del otro lado lo que vi es una especie de panelista de la Nación Más, alguien que está muy bien coacheado y preparado para verbalizar críticas, ataques, que conectan con esa emocionalidad violenta que en el caso de Villarroel se expresa de manera, digamos, si se quiere, más contenida que en el caso de Milley, pero nada más que eso, la verdad que el único intento de esbozar alguna definición concreta fue a la inflación la bajamos de un hondazo, y la verdad, pensar que esa puede ser la definición en un debate público de una candidata vicepresidenta, es lamentable y preocupante. Y por otro lado, no quiero dejar de señalar que la verdad, los moderadores lo que menos hicieron fue moderar, porque una mujer que todo el tiempo trató de impedir que el otro participante del debate pudiera expresarse, todo el tiempo agrediendo, todo el tiempo imponiendo su voz y pretendiendo justificar esa actitud en el hecho de que estoy indignada, estoy indignada como el resto del pueblo, y por eso lo hacé, y los moderadores, si te viste, no me acuerdo. Sí, incluso yo hacía un hilo, a ver qué piensa, que lo de Majul con masa, con un Majul así, crispado, enojado, tratando de sacarlo a masa, tiene toda la misma hilación, que es tratar de mostrar que también, como Milley, se sacan, sacarlos, enojarlos, que seguramente es lo que Milley va a tratar de hacer también en el debate, ¿no? Supongo que sí, la verdad que vieron ustedes que el Milley que conocemos ahora es como un Milley con rebotril, pacificado, intervenido, es como una persona que de pronto le han cambiado el chip, yo creo que va a haber un intento de gran simulación, mostrar un Milley que la gente no lo relacione con el de la motosierla, con el de la venta de órganos, con el de la dinamitación del Banco Central y todo lo demás, pero la verdad que me parece que hay que advertir que son personajes peligrosos para nuestro pueblo, realmente peligrosos. Sí, esa debe ser la misión del macrismo, ¿no? De alguna manera contenerlo, moderarlo, para poder... Dime a usted que es un observador agudo de eso, debe haber una puja grande entre los grupos económicos, porque un lado los Black Rock, que quieren globalizar todo, y otro lado los sectores concentrados, nacionales, pero que también deben querer cuidar sus negocios. Debe estar en disputa eso, Hugo, también, ¿no? Sí, claro. Eso hace un ruido muy fuerte, porque los sectores como Black Rock saben que si aquí hubiera un salto al vacío, como la dolarización, se comprarían las empresas argentinas a precio de demolición. Valdrían nada. Terminaríamos de extranjerizar lo poco que hoy queda de empresas nacionales. Arrasarían con las pymes por dos centavos. Se quedan con la Argentina. Y después están los empresarios que no viven solamente de la especulación financiera, que han invertido en el país, que han generado emprendimientos productivos, grandes, pequeños, medianos, pero que han puesto plata en fierro, como dicen ellos, y que no quieren perder eso, simplemente porque hay un aventurero dispuesto a entregarle todo a los fondos buitres. Claro. ¿Los trabajadores esto lo tienen claro? Yo creo que es toda una tarea de debate político. Ojalá yo te pudiera decir si todos los trabajadores lo tienen claro. Creo que todos los trabajadores no lo tienen claro. De hecho, hay increíblemente trabajadores estatales que lo votan a mi ley. Sí, tal cual. Hay trabajadores docentes que lo votan a mi ley. Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo si mi ley está diciendo que va a estallar por el aire el Estado, que va a echar decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, que va a privatizar la escuela, la educación? Pero bueno, es parte de un debate y es parte también de la crisis de una Argentina que con la inflación, con las corridas cambiarias, con las turbulencias, con esto que hoy están generando, porque esto que estamos viendo hoy en las estaciones de tren y amenaza de bomba, ¿de dónde sale? Claro. Sale de las usinas de Libertad Vanzas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sale de los que rodean a estos sectores, que necesitan generar esa situación de que está todo descontrolado, que es lo que ha hecho que muchos trabajadores y trabajadoras, como lo dicen los expertos en las políticas de la derecha, entren en estado de shock. Y el estado de shock es el estado que necesitan generar para que estos personajes de la ultraderecha más ultramontana puedan abrirse el paso electoralmente. En condiciones normales jamás lo harían. La última, Hugo, y agradeciendo como siempre. ¿Qué espera para el 19 de noviembre? ¿Qué está en juego y qué espera? Espero que podamos ganar la elección. Sé que es difícil. Venimos remontando, pero venimos de abajo. Necesitamos que cada persona que tenga una duda tenga a alguien al lado que le pueda hablar. Por eso hay que hablar con los vecinos, con los familiares, con los compañeros de trabajo. Hay que esforzarse mucho. Y de acá al 19... Y espero un país que tenga la esperanza de seguir apostando a distribuir la riqueza, pero a defender cosas que no las podemos regalar. La educación pública, la universidad pública, la salud, los derechos sociales. Quemar eso es suicidarnos como país. Hugo, gracias. Siempre es un gusto escucharlo. Le mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hugo Yasky, titular de la CTA, bueno, dando su impresión sobre algo... Ahí hay algo que venimos hablando, ¿no? Dijo, los sectores como BlackRock saben que si hay un salto al vacío como la dolerización que propone Milley, comprarían todo por dos centavos. Pero enfrente están los empresarios que invierten, que apuestan al mercado interno, que están acá apostando a la producción local. Así que ahí hay un debate, un lindo lío. Hay ahí entre los grupos el círculo rojo, que no lo quiere Macri. Macri que quiere contener para sus propios negocios y para evitar cosas que tengan que ver con la justicia. Esto lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Gerardo Morales, el presidente de la UCR, que Macri también, al contener a Milley y rodearlo, también se está asegurando que las siete causas, Macri tiene hoy siete causas, y no por el kirchnerismo, las siete causas que tiene Macri hoy, una empezando por el endeudamiento ilegal del Fondo Monetario Internacional, más parques eólicos, más montón de cosas, la licitación de las autopistas, todas maniobras que ha hecho Macri para enriquecerse él y sus amigos. ¿Qué es lo que se llama?